este aparato tiene tiene un inversor de potencia este inversor tiene dos salidas de 220 por lo que es fenomenal para enchufar cualquier cosa de casa tiene 700 vatios de potencia el inversor pero con picos de 1200 por lo que si tú tienes un aparato que consume 700 vatios exactos pero tiene picos de 1100 esto te lo va a soportar porque hace los picos de 1100 pero no acaba de pararse la máquina por detectar que tiene más potencia hace 1100 y luego vuelve a 700 se estabiliza y así es como funciona también decir una cafetera de casa con esta no la vas a poder utilizar una cafetera consume no sé son 2000 de pico y claro a los 2000 pues te sale un fallo lo bueno estas baterías aparte de que es súper portátil viene con una placa solar de 120 vatios tú la enchufas al sol ahora mismo está enchufada en este conector y está cargando pues a 103 watts 103 watts por hora está cargando ahora y está consumiendo 84 88 vatios y tengo conectado un ordenador de torre tengo conectado una pantalla de un ordenador curva y obviamente pues tengo mucha electricidad funcionando ahora mismo tengo una pantalla curva 34 pulgadas y me lo está alimentando todo así que es verdad que cuando yo me pongo a editar un vídeo la potencia de aquí sube entonces te puedes quedar en 400 vatios 500 depende la de la tarjeta gráfica que tenga pero en este caso pues mira tengo todo enchufado y aún está cargando batería del sol en vez de gastar porque está consumiendo 85 ahora mismo y me está cargando 103 este aparato es una bestialidad tiene aparte el conector usb el teléfono móvil proyectores etcétera aquí en el tipo c pero el tipo c es de 100 vatios por lo tanto puede cargarte un un ordenador como un macbook puede hacer funcionar un un proyector los proyectores normalmente o van con un adaptador 220 o llevan un adaptador de necesitan 60 vatios por lo general mínimo los cargadores de coche no sé si tendrán bueno un cargador de móvil tiene 15 vatios 15 20 como mucho entonces este al tener 100 vatios sin necesitar de enchufarlo a 220 es un plus que tiene yo puedo cargar aquí mis drones puedo cargar aquí mi móvil mi macbook etcétera es la verdad es genial luego aparte tenemos cuatro conectores usb cada uno de 3 amperios suficiente para cargar pues bueno los otros móviles otros aparatos luces led que sea aparte de decir que aquí arriba simplemente tienes que poner el móvil ahora bueno claro estoy utilizando aquí pero pones el móvil aquí arriba y esto es carga inalámbrica de 15 vatios que 15 vatios es mucho por ser una carga inalámbrica porque el enchufe normalmente ya es de 15 así que simplemente colocas el móvil o colocas por ejemplo yo en mi caso coloco el reloj aquí y lo cargo cargo el reloj pues cuando estoy en la montaña y no tengo ningún problema luego aparte tiene detrás tiene una luz que bueno ahora lo tengo aquí un poco todo conectado pero bueno aquí si le doy la vuelta como puedo aquí tiene un botón le das tiene diferentes intensidades es una luz que es bueno es muy práctica porque cuando normalmente te llevas esto lo llevas por ahí y bueno la luz siempre va bien tenerla luego aparte lo puedes enchufar a la corriente a este conector de aquí que te cargará unos 200 vatios o sea el doble de la placa solar o más o menos el doble la placa solar son 120 el máximo pero tienes la opción de conectar placa solar y conector de casa entonces puedes llegar a cargar este cacharro en menos de una hora o en una hora no lo sé no lo he probado no me ha hecho falta pero lo puedes cargar en 0, luego en cuanto a duración de batería si yo lo tuviera enchufado así me podría durar pues se está consumiendo 87 vatios ahora pues me podría durar bueno 87 vatios por hora no sé así tal cual me podría durar unas 5 horas si enchufo y empiece a editar vídeos me duraría menos pero por lo general nunca me he quedado sin batería bueno por lo general no es que nunca me he quedado sin batería conecto aquí los conectores 6 baterías tipo en media hora en una tirada y obviamente me va a consumir bastante la batería porque son baterías de 6s pero se comporta se comporta muy bien y si tienes sol tienes vídeo ilimitado porque o sea electricidad ilimitada porque esto no para no para de cargar siempre y nada más que decir es súper útil tiene aquí un conector de coche por si además quieres hacer otras bueno tienes algún conector de coche que te sirve luego aquí tienes dos tipos de conectores uno de 10 amperios que es mucho 12 voltios que va a servir para conectar no lo sé en algún aparato que yo todavía no tengo y nada tiene dos ventiladores para que no se caliente y sobre todo una bms que una bms pues es la battery management safety y lo que hace es controla la temperatura controla las celdas los voltaje lo controla todo y si tiene algún algo que está mal te corta la batería eso es una cosa súper importante tener y una bms buena porque las bms malas fallan y acaba en fuego la batería esto no porque tiene una bms que es buena a la mínima que detecta algo te corta la corriente y es como si desconectara la batería del dron entonces ya no va a tener ningún tipo de problema en cuanto en llamas fuego peligro etcétera así que nada os animo a que probar a la que probéis este este cacharro y os lo dejaré en el link de la descripción y hay ofertas que están muy bien de vez en cuando van saliendo y para mí calidad-precio de 10 así que nada echarle un vistazo marca bluetti os lo dejaré aquí en el link en la descripción y probablemente os lo dejaré por aquí pues será el primer vídeo con subtítulos así que si os gusta seguiremos haciendo estos vídeos así que vamos